Yo lo sé feo con ansiedad Yo lo sé feo con ansiedad Y no lo sé feo en la tuya Y no lo sé feo en la tuya ¡Sí! Viene y pasar, viene y pasar Yo me desvago, viene y pasar Viene y pasar, viene y pasar Yo me desvago, viene y pasar Los hoy me hicieron todos los días Los hoy me hicieron todos los días Hoy los enfermos son poca alegría Hoy los enfermos son poca alegría Vienen para atrás, vienen para atrás, los reyes malos vienen para atrás. Con tu poder me está ayudando, con tu poder me está ayudando. Nadie te enseña, los malos sacó. Vienen para atrás, vienen para atrás, los reyes malos vienen para atrás. Vienen para atrás, vienen para atrás, vienen para atrás, los reyes malos vienen para atrás. Vienen para atrás, vienen para atrás, los reyes malos vienen para atrás. Vienen pa' acá, vienen pa' acá, los reyes de Tamaquín, vienen pa' acá. Tienen mención, la paz también, tienen mención, la paz también. Y va a alcanzar, rumbo a Medellín, y va a alcanzar, rumbo a Medellín. Vienen pa' acá, vienen pa' acá, los reyes de Tamaquín, vienen pa' acá. Los santos reyes llegaron ya, los santos reyes llegaron ya, yo te lo dije, venían pa' acá, yo te lo dije, venían pa' acá. Los reyes vano, los reyes vano, los reyes vano, los reyes vano. Fue un proceso aquí, pagando centavos, fue un proceso aquí, pagando centavos, por eso es que ellos venían para acá, por eso es que ellos venían para acá. ¡Sí! ¿Qué es pasar? 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 ¿Qué es pasar?